Hola y bienvenidos otra vez. Me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Bueno, he regresado, gracias a Dios. Tomé pues tres semanas de vacación y pues tuve buen tiempo y ya es tiempo de empezar de nuevo. Cada semana con sermón nuevo en ambos, inglés y español. Y fíjense, ya acabo de predicar en inglés y me estoy sudando, lo siento, ¿verdad? Pero voy a enseñarte algo pues para mí muy importante porque en mi tiempo de vacación, cuando estuve yo acampando y todo, mucho pasó en el mundo, pues bastante. Y yo quería hablar de esto, ¿verdad? Ahora hay guerra en Israel y muchos me enviaron correos electrónicos diciendo, Don Roberto, ¿puedes ver lo que está pasando en Israel? Y yo digo, sí, sí, yo lo vi. Sí, pues si uno no sabe, y no sé por qué, porque está pues en todos lados, hablan de eso. Pero si uno no sabe lo que pasó, había una organización que se llama Hamás. Jamás. Jamás. Jamás tiró misiles hacia Israel. Bastantes. No sé si has visto los videos, pero yo sí. Y para mí, yo pensé, mire, parece como si fueran estrellas cayendo del cielo o algo así. Y muchas bombas explotaban bastante y muchos muertos y todo. Una organización que se llama Hamás. Se escribe Hamás en inglés. Pero en español tenemos la palabra Hamás. ¿Qué significa Hamás? Nunca. Nunca. Jamás. Bueno, ¿quién es Hamás? Es una organización que dice, no queremos nosotros, los judíos, en nuestra tierra, según ellos. Y jamás van a parar. Ellos siempre quieren pelear para votar fuera a la gente de Israel. Hmm. Interesante para mí que tiene nombre Hamás. En inglés, pronuncia Hamás. En español, Hamás. Pero hoy vamos a hablar de la tierra de Israel. Y estuve yo escuchando las noticias y buscando en internet más información. Y una cosa que vi me quedó espantado. Porque miro a Hamás atacando a Israel y cuando Israel quiere defenderse, los de las noticias dicen, qué malo Israel, porque ellos están en violencia. Y yo digo, pues están muchos muertos de los de afuera atacaron, pero echan la culpa a Israel y dicen que Israel es el malo. Cuando uno me ataca, él es el malo, ¿verdad? Yo no. Y si me defiendo con violencia, es en defensa propia. ¿Cómo soy malo yo? Pero ellos están echando la culpa, diciendo, no, no importa que Hamás hace cosa terrorista, podemos decir. No, Israel es malo. ¿Por qué? ¿Por qué dicen que Israel es malo? La cosa que veo yo es esto. Es más que una guerra física. Es una guerra espiritual. Y es una guerra no nueva. Años estaban peleando los dos lados. Casi cuatro mil años podemos ver de esa pelea. Los Estados Unidos fue fundado en un tiempo en que casi todo el mundo leía la Biblia. Muchos hoy en día no leen la Biblia y por esto no entiendan la guerra que pasa en esta tierra. Entonces, hoy yo quería, como un reportero quizás podemos decir, venir a usted y explicar exactamente lo que la Biblia dice de la tierra de Israel. Porque hoy en día muchos han apartado de la Biblia. Y muchos están en el lado de Hamás y contra de Israel. ¿Debemos nosotros cristianos tomar un lado? Bueno, yo digo que yo no quiero estar en este lado o en otro lado. Pero yo sí deseo saber por qué pelean. Y como cristiano, ¿qué debo hacer yo? O vamos entonces a Salmos 122 y versículo 6. Porque allí me enseña la Biblia lo que debo hacer yo como cristiano. Salmos 122 dice, Pedir la paz de Jerusalén, o sea, orar. Dice en inglés, pray. Orar o pedir de Dios la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Cuando yo veo una guerra allí y muchos muertos, yo oro. Señor, paz, por favor. Que venga paz. Y esto es lo que debemos hacer. Debemos buscar paz. Y orar que venga paz. Vamos ahora a Salmos 120. Salmos 120. Quiero que vayas conmigo a Salmos 120. Porque también miramos que esta guerra hemos visto por largo tiempo. No es algo nuevo. Tenemos nosotros el Antiguo Testamento. La ley estaba dada en el Antiguo Testamento. Pero tenemos también a Abraham. 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 Se llamaba antes. Y en la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, miramos a los judíos en su tierra. Y miramos que muchos vinieron como enemigos para pelear contra ellos. Entonces, esta guerra en Israel no es algo nuevo. Es algo que ha pasado por mucho tiempo. Casi dos mil años antes de Cristo vivía Abraham. Y de Abraham vinieron los judíos. Y los árabes. Y peleaban. Y a través de casi cuatro mil años estaban peleando. Entonces, es una guerra larga, podemos decir. No nueva. Y yo quería explicarte de esto. Y interesante, miramos en Salmos 120. Versículo 7. Algo interesante. 120, versículo 7. David dice, yo soy pacífico. El rey de los judíos. El más conocido judío, quizás. Dice, yo soy pacífico. Más ellos, así que me hablo. Me hacen guerra. El rey de Israel. David dice, yo no quiero guerra. Yo quiero paz. Soy pacífico. Pero ellos sí quieren guerra. Y miramos mucho. Jamás. Tirando mísiles. Tratando matar. Hasta que ponen bombas y ¡pum! Explotan. Se suicidan, ¿verdad? Se suicidarse. Se suicidan. Y matan. Y es una cosa tremenda. ¿Por qué? Bueno, como un cristiano, yo quiero saber lo que la Biblia dice de esto. Cualquier cosa que pase en el mundo, yo siempre pienso en mí mismo. Ajá. ¿Y qué dice la Biblia de esto? Entonces, la cosa que deseo hacer hoy es ir a la Biblia y ver en la Biblia si la Biblia habla de la tierra de Israel. ¿Y qué dice la Biblia de esto? ¿Y de quién pertenece la tierra? ¿De quién es la tierra según la palabra de Dios? ¿Ok? El mundo de hoy dice, no, es de los ¿qué? De Palestina. Estuve yo en mi vacación en Pensacola manejando en mi carro y tenemos un puente y muchos vienen para pintar el puente. Diario uno viene a pintar otra cosa en el puente. Y yo vi que dice, libre Palestina, libre la tierra de los palestinos, dice. Y entonces yo dije, ¿cómo? ¿Cómo quieren libre la tierra de Palestina? En inglés, Palestina. ¿Por qué quieren? Yo digo, mire, no sé si debes ser libre o no. Quiero paz. Pero ellos están diciendo, bota afuera a los de Israel para que jamás entran. Uf, ¿para que los terroristas ganan? Interesante, ¿verdad? Entonces, vamos a ver lo que la Biblia dice. Porque la Biblia siempre nos contesta cualquier pregunta. ¿De quién es esta tierra según la Biblia? Según el mundo, muchos en el mundo dicen, no tienen derecho a los de Israel. ¿Por qué hablan así? Porque muchos colegios y universidades en el mundo enseñan lo que se llama anticolonialismo. Y ellos enseñan que cuando uno entra en una tierra, ellos son malos porque robaron la tierra en que entraron. Y ellos dicen que es malo, los indígenas tienen derecho a la tierra. Ok, yo entiendo por qué dicen esto y por qué enseñan, pero usualmente son los comunistas que enseñan esto, los socialistas. Y ellos enseñan porque ellos quieren causar, pues, peleitos, se llama. Quieren que la gente peleen. Pero esto es lo que pasó en este caos. ¿Israel son gente que entraron para colonizar? ¿O es que la tierra era de Israel antes? Es una buena pregunta. Vamos a la Biblia, porque la Biblia dice. La Biblia habla de este hombre que se llama Abraham. Abraham. Abraham era su nombre antes. Y Abraham significa padre alto. Pero Dios cambió el nombre a Abraham. Abraham significa padre de muchas naciones. Entonces, es interesante que Dios cambió el nombre de este hombre. Y mire lo que la Biblia dice sobre este hombre y sobre la tierra en que Dios dijo, Yo quiero que tú vayas a una tierra que te voy a dar. Génesis 2, 1 al 3. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¡Qué cosa! ¡Wow! Dios hablando a un solo hombre y dice tal cosa. Increíble, ¿verdad? Ahora, versículo 7. Y apareció el Señor a Abraham y le dijo, A tu semiente daré esta tierra. Ah, hay una tierra en que Dios prometió a él. Esta tierra, y edificó allí un altar al Señor y le había aparecido. ¿Ok? Dios prometió cierta tierra a Israel. Ahora, Génesis 13, 14. Muchos versículos, pero rápido voy. Génesis 13, 14 hasta 17. Y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y al sur y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu semejante para siempre. Una promesa de una que. Una tierra. Y haré tu semiente como el polvo de la tierra. Y si alguno podrá contar el polvo de la tierra, también tu semiente será contada. Levántate y ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la tengo de dar. Entonces Dios dijo, toda, toda, toda la tierra en que él estaba, y él estaba más o menos alrededor de este lugar. Él dijo, todo lo que tú puedes ver es tuyo. Y para tú, ¿qué? Tus niños. Ahora Génesis 15, 18. Entonces estamos mirando Dios mismo. Y Dios está dando una promesa. Dios da una promesa de una tierra. Diciendo, una tierra te doy. ¿Ok? Si Dios te da algo, pues es un regalo de Dios. Y no debemos batallar contra Dios y decir, no Dios, no es cierto. No, digamos, ok Dios, sí acepto. Miren lo que dice Génesis 15, 18. Y en aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham diciendo, a tu semejante daré esta tierra desde el río de Egipto hacia el río grande, el río Eufrates. ¡Wow! El río de Egipto es el Nilo, ¿verdad? Y mucho, muy, muy lejos por allá, ni puedo poner aquí en la mapa, es el río Eufrates. Y Dios dice, toda, toda, toda esta tierra es tuyo, Abraham. ¡Wow! Interesante. Ahora, Génesis 17, 6. Génesis 17, 6. Ahora dice en inglés, por siempre. Por toda la eternidad, dice en inglés. Por siempre. Y dice, por pacto perpetuo, para hacerte a ti por Dios y a tu semejante después de ti. Oh, ok. Y te daré a ti y a tu semejante después de ti la tierra de tus peregrinaciones. Toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Entonces Dios dice, a tu semejante, a tus hijos. Abraham tenía dos hijos, Ismael, Ismael y Isaac. Y pregunta, ¿a los dos dio Dios o solo uno? Bueno, tenemos que leer la Biblia para saber. Y vamos a Génesis 21, versículo 12. Y miramos que Dios escogió a este, y no al otro. El otro era hijo de Agar, que era sierva, ¿verdad? Y pecó este hombre, Abraham, en tener sexo con su sierva. Entonces Dios dijo, a él no, al otro sí. Y vamos a ver lo que dice. Dice en Génesis 21, 12, leímos. Entonces dijo Dios a Abraham, no te perezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere, Sará oye su voz, porque en Isaac te será llamado descendencia. Dios escogió Isaac y dijo, Ismael no, Isaac sí. Y mi promesa doy a Isaac, no al otro. Oh, de veras. Ok, ahora versículo 16 de capítulo 22. Génesis 22, 16 hasta 18. Y dijo, por mí mismo he jorrado. Dice el Señor, por cuanto has hecho esto, y no me has rejuzado tu hijo, tu único hijo. Bendiciendo te bendiciré, y multiplicando multiplicaré tu semiente como las estrellas del cielo, y como la reina que está a la orilla del mar. Y tu semiente poseerá las puertas de sus enemigos. Uy, interesante. Isaac algún día tendrá enemigos. Y Dios dice, pero no es de los enemigos, la posesión de la tierra es tuya. Interesante. Dice ocho, y en tu semiente serán benditas todas las gentes de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces Dios dice, mire, de Abraham la promesa a la tierra, a Isaac, a Ismael no. Pero, Isaac tenía dos hijos, uno que se llamaba Esaú, y el otro se llamaba Jacob, o Jacobo. Algunos dicen solo Jacob, algunos dicen Jacobo. Bueno, vamos a ver. ¿Qué dice la Biblia? ¿Escogió Dios a Esaú, o a Jacobo? Bueno, sabemos que este hombre era malo, y vendió su derecho de tener lo que tenía que tener. Entonces, el otro era lo que ganó. Y en Génesis 28, versículo 1, leímos. Entonces Isaac llamó a Jacob, y bendíjolo, y mandólo diciendo, no tomas esposa de las hijas de Canaán. Ahora versículos 3 y 4. Y el Dios Todopoderoso le bendiga, y te haga frutificar, y te multiplique, hasta venir a ser congregación de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham. Ah, a él, no a él. Y Jesús se miente contigo para que heredas la tierra de tus peregrinaciones que Dios dio a Abraham. Ahora mira el versículo 13. Y aquí el Señor estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu semiente. Y será tu semiente como el pueblo de la tierra. Y más, y más, y más. Entonces, leímos aquí que la tierra es para Jacob. No dice nada, voy a poner Jacob, no dice nada de dar la tierra al otro. ¿Sabes qué? De este lado vienen los árabes. Los árabes hoy en día, la mayoría de ellos son de Ismael y Esaú. Los que viven en la tierra de Palestina. ¿Ok? Pero, según la Biblia, la promesa de la tierra fue dada a quién? ¿Los árabes? O a Jacob. Dios cambió el nombre de Jacob. Vamos a Génesis 32, 28. Cambió el nombre. Como Dios había cambiado el nombre de Abraham, de Abraham a Abraham, cambió Dios el nombre de Jacob a otro nombre. ¿Cuál era el nombre en que Dios había cambiado? Génesis 32, 28. Leímos. Y él dijo, No cederá más tu nombre Jacob, sino Israel. Porque como un príncipe tienes poder con Dios y con los hombres y has prevalecido. Jacob significa engañador. Porque engañó a su hermano. Lastimosamente hizo un pecado. Pero Dios dijo, Pero te he escogido, y yo cambio su nombre de uno que es, uno que hace engaño, a uno que es príncipe. La palabra Israel significa príncipe. Y Dios dice, tú eres mi príncipe. Y a usted, a usted doy la tierra. Entonces, por esto se llama la tierra de Israel. Porque era de Jacob. Entonces, miramos la línea de la promesa de Dios. Y lo que Dios dijo. A Abraham, y a Isaac, y a Jacob. No a ellos. Interesante. Si leímos la Biblia, miramos claramente de quién es la tierra. Vamos a Génesis 35 ahora. Sabemos que Jacob tenía muchos hijos. Él tenía doce hijos. Que llamamos nosotros los doce tribus de Israel. Y ¿sabes qué? La Biblia dice que también a ellos fue dada la promesa de la tierra. Pero leímos otra vez. Génesis 35. Génesis 35 días. Génesis 35 días hasta 13. Y díjole Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Cambió su nombre Dios. Y díjole Dios, yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Quién quiere, pues, batallar contra Dios Todopoderoso? Yo no. Crece y multiplícate una nación y compañía de naciones procederá de ti. Y reyes saldrán de tus lobos. Y la tierra que yo he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu semiente después de ti dará la tierra. ¡Wow! Entonces, según la palabra de Dios, a los doce hijos fue la promesa de la tierra. Y leímos esto en Deuteronomio 1.8. Vamos a Deuteronomio 1.8. Otra vez, hablando a los doce tribus de Israel y sus hijos, la Biblia dice, Deuteronomio 1.8. Mirad, yo he dado la tierra en vuestra presencia. Entrad y poseed la tierra que el Señor juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su semiente después de ellos. Ok, según la palabra de Dios, entonces, ¿de quién es esta tierra? ¿De los árabes de Esaú y Ismael o de los descendentes de Israel, Jacob? Bueno, según la palabra de Dios, a los judíos. Los judíos se llaman los de Israel. Bueno, algunos, y yo no voy a hablar de esto, pero hay algunos hoy en día que dicen, mire, hay judíos, pero hay judíos falsos. Y la mayoría en el mundo que dice que son judíos no son judíos. Bueno, yo sé que la Biblia habla de los que dicen que son judíos y no lo son. Ok, yo sé, yo he escuchado de esto. A mí no sé quiénes son los judíos verdaderos y los judíos falsos. Ni idea. Dios sabe quiénes son los judíos de verdad hoy en día. Pero cuando yo conozco a uno y él me dice, yo soy judío, yo siempre pregunto una cosa. Siempre me encanta preguntar. Ah, tú me dices que tú eres judío. Ok, tú eres de Israel. ¿De cuál tribu? Y muchas veces me contestan. Ah, yo soy de Semeón o de Isaacar o yo de Neftalí. Y ellos saben de cuál tribu vienen. Hasta hoy. Interesante, ¿verdad? Que casi cuatro mil años atrás habían los doce hijos. Pero hasta hoy, un judío verdadero sabe de cuál tribu viene. Por ejemplo, si tu nombre es Cohen, su apellido, Cohen. Cohen es de hebreo que significa sacerdote. Pues, seguramente, tú eres judío y tus antepasados fueron sacerdotes. Bueno, el tribu de Leví era los sacerdotes. Entonces, quizás tú eres de Leví. No sé. Pero interesante, ¿verdad? Ver esto y conocer. Entonces, yo no sé quiénes son los falsos judíos. Pero yo sé que Dios prometió a los judíos verdaderos la tierra de Israel. Y yo me imagino que ahí están y ahí viven. Ahora, éxito doce. Éxito capítulo doce. Si tú conoces la historia de la Biblia, ¿qué pasó? Bueno, vivía Jacob con sus doce hijos y todo esto. Y anduvieron en un tiempo en Egipto. Pero cuatrocientos años vivían ahí como siervos a los egipcios. Y Dios libró a ellos de servidumbre y salieron en el éxito. Y entraron en la qué? La que se llama la tierra prometida. Éxito doce veinticinco. ¿Qué dice? Y será cuando habréis entrado en la tierra que el Señor os dará, como tiene hablado, que guardaréis este servicio. En inglés dice, en la tierra que Dios había prometido. Entonces, la tierra prometida es esta tierra que ahora es tierra de los judíos, de Israel. Ahora, los judíos entraban y vivían por mucho tiempo en la tierra. Y sabemos que Moisés, pues Moisés llevó a ellos en el desierto por cuarenta años y todo, todo. Con Josué entraban y todo. Y miramos a David, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó con Israel? Pecaron contra Dios. Y cuando pecaron contra Dios, estaban en cautividad por setenta años. La cautividad en Babilonia. Entonces, Dios se enojó y dijo, ok, yo di la tierra, pero pecaste. Entonces, entró de Babilonia como juicio y llevó fuera. Pero por su promesa, Dios no olvidó su promesa. Y dijo, ok, después de setenta años van a regresar y regresaron. Y hay muchas veces en la historia en que los judíos pecaron y Dios echó fuera y después regresaron. Entonces, ¿qué es esto? Mirando en los ojos de Dios, que mire, es de ellos. Y si salen, pues tienen derecho a regresar porque en mi mente, Dios hablando, esta es la tierra que prometí a ellos. Bueno, miramos mucho de la Biblia hablando de los judíos en su tierra y las guerras que tenían y todo eso. Y Dios dijo que Él había escogido a los judíos. Vamos a Deuteronomio 7.6. Deuteronomio 7.6 dice, Porque tú eres pueblo santo al Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. ¡Qué tremenda! ¡Qué cosa! Que Dios dijo, ustedes judíos, ustedes son mi pueblo escogido. Sobre los demás. ¿Por qué? ¿Por qué habló así Dios? Bueno, sabemos. Porque a los judíos dio Dios su palabra, la Biblia. Y mucha profecía. Y toda la profecía. Hasta la ley dio a Moisés. Que era la ley de cómo vivir moralmente. Tener morales. Y la profecía de la Biblia, específicamente a Daniel. Daniel dio una profecía que va a venir el Mesías. Y el Mesías vendrá en 483 años, algo así. La profecía de Daniel capítulo 9. Llegó Jesucristo exactamente en esta fecha. ¿Y qué hizo Israel? Rechazaron a su Mesías lastimosamente. Y después, 70 después de Cristo, fueron expulsados. Expulsados de la tierra. Porque ellos habían rechazado a su Mesías. Dios los echó fuera. Y los romanos echaban fuera a los judíos. Así enseña la Biblia. Pero, ¿qué pasó? Una cosa interesante pasó. En el año 1947, el ONU, Organización de Naciones Unidas, hizo una partición de esa tierra. Que en aquel entonces llamaba, no la tierra de Israel, sino la tierra de Palestina. Ahora, ¿sabes de dónde viene Palestina, la palabra Palestina? No existía en la Biblia. Viene Palestina de Filistea o Filisteo. Los Filisteos fueron los malos que peleaban contra Israel en aquel entonces, en la Biblia. Y ellos estaban en la tierra. Y Dios dijo, no, no tienen derecho los Filisteos a esta tierra. Yo prometí a Israel en la tierra. Vaya, pelea con ellos y bótalos fuera. Interesante que ellos formaban la palabra Palestina de Filistea. Interesante. Pero, ¿qué pasó? ONU dijo, si los judíos quieren regresar a Israel, pueden. Un medio es para los judíos y otro medio va para los árabes. Y el ONU dijo esto. En 1948, muchos judíos habían regresado y ellos declararon, declararon así como una nación. Y allí empezó otra vez la nación de Israel en 1948. Casi dos mil años de no estar en su tierra. Ya otra vez regresaron. Ahora, pregunta. ¿Tenían derecho a regresar a su tierra? ¿Sí o no? Muchos en el mundo dicen, no, de ninguna manera. Ok. Pero el ONU dijo que sí. Pero, ¿qué importa del ONU? Dios dijo que era un convenio. Hizo un convenio o un pacto con ellos. Con su padre, ¿verdad? Y Dios dijo, mire, a Israel doy la tierra. Entonces, según la Biblia, tienen derecho a regresar. Mire lo que dice Levítico 26. Dios también dice en la Biblia que si ellos tenían que salir de la tierra, que Dios mismo prometió traerlos otra vez. Entonces, yo como cristiano leo la Biblia y yo digo, mire, según la Biblia, la tierra es de Israel. Yo no veo nación de Palestina. Pues quizás puede existir, pero no dentro de Israel, según la Biblia. Pero el problema es, hoy en día no creen en la Biblia, muchos. Pero mira Levítico 26, 27. 26, 27 dice, hablando Dios con Israel. Y si con esto no me oyeres, más procedieres conmigo en oposición, yo procederé con vosotros en contra y con ira, y os castigaré aún siete veces por vuestros pecados. Sabes que esto es la tribulación. Siete veces, un vez se refiere un año. Siete años. Yo creo en un rapto pretribunacional, y después del rapto, siete años de la tribulación. La Biblia dice, a la tribulación, la Biblia dice que es el tiempo de la angustia de Jacob. Y aquí está la profecía de siete años de la tribulación. Bueno, algunos hoy dicen, no, no hay rapto pretribunacional. No, la tribulación no es de siete años. Y yo veo, siete veces, siete años. ¿Cómo sabemos que es un año? En revelación dice, una vez, dos veces y media vez. La palabra vez está hablando, con certeza, seguramente está hablando de un año. Pero Dios dice que va a castigar a ellos. Aún más dice, versículo 29. Y comaréis las carnes de vuestros hijos, y comaréis las carnes de vuestras hijas. Y destruiré vuestros altos, y tallaré vuestras imágenes. Y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos. Y mi alma os abominará. Esto hará Dios si ellos van en contra de él. Miren lo que dice el 31. Y pondré vuestras ciudades en desierto, y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Y asolaré también la tierra, y se pasmarán de ella vuestros enemigos que en ella moran. Y a vosotros os esparciré por las naciones, y desembainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y yermas vuestras ciudades. Entonces la tierra holgará sus sábados. Y más y más y más. Pero dice que vendrá, ¿qué? Desolación. Y serán esparcidos. Esparcidos. Exactamente lo que pasó, según la historia de los judíos, por haber rechazado a su Mesías. Esparcidos entre todas las naciones, como dice la Biblia. Rusia, y Alemania, y Polonia, y todo. Y mataron de espada. Hitler mató a muchos. Y su tierra será desolada. Aquí en mi mano tengo algo interesante. Solamente está en inglés. No sé si había traducido. Pero se llama Innocence Abroad. Roughing It, Innocence Abroad. Y es jornal de Mark Twain. Mark Twain, o Samuel Clemens, es un autor famoso en inglés. Y en los años 1800 algo, él visitó muchos lugares en su viaje alrededor del mundo. Y él está escribiendo aquí cuando él visitó a Israel. Y él entró en Jerusalén. Y él dijo, wow, es desolado. No hay nada. Exactamente como la profecía de la Biblia dice. Si ellos rechazan a su Dios, serán esparcidos y su tierra desolada. Y esto es un testigo ocular que dijo, mire, que desolado. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, pues Dios entonces dijo que ahora es tiempo de regresar. Y como Dios dio el castigo, bueno, en la Segunda Guerra Mundial, seis millones de judíos matados por Hitler. Qué feo, ¿verdad? Y todo eso. Pero ya está salvando a ellos otra vez. Y va a trabajar otra vez con la nación de Israel. O sea, muchos hoy en día que dicen que son cristianos, supuestamente, creen en la teología. Lo cual es, ellos dicen que Dios completamente terminó con los judíos. Y por muchos años, cuando los judíos fueron votados fuera de Israel, muchos cristianos dijeron, estamos en contra de los judíos. Y Dios terminó con los judíos y ya no más va a hacer nada con los judíos. Y cuando entró este autor famoso en 1800 algo y dijo, es desolado, ellos dijeron, sí, estamos correctos. Dios terminó con los judíos. ¿Pero termina Dios con los judíos? ¿Cómo pudiera Dios hacer un pacto y decir a este hombre, para siempre, tus hijos van a morar en esta tierra y no cumplirlo? Será un Dios falso, ¿verdad? Dios, cuando hace promesa, esto es para siempre, él no puede mentir. Entonces, muchos cristianos verdaderos que no creían en esto, ellos creyeron que algún día Israel será reconstruido. Y en los años 1600, 1700, 1800, había muchos cristianos que dieron, será reconstruido Israel. Y entrarán otra vez Israel en su tierra. Y esto es que pasó en 1948. Probando que la Biblia es la verdad. Y muchos cristianos quedaban boca abierta y cerrada. No pudieron ahora decir que no, no más para los judíos. Ya, sí más para los judíos. ¿Cómo sabían ellos que tenían que regresar? Porque hay muchas promesas en el Antiguo y Nuevo Testamento, de cosas futuras, en que Dios otra vez trabajará en Israel con los judíos. ¿Cómo pueden ser cumplidas si Dios está terminado con ellos? No puede ser. Entonces, muchos cristianos dijeron, ajá, mire, ya sabemos, ya sabemos que Dios va a poner otra vez. Y ya, mire, ya están puestos. La Biblia es verdad. Sí, la Biblia es verdad. Las profecías de Dios son verdad. Y muchos cristianos sabían que Israel tenía que regresar a su tierra. Vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia de esto. Solo leyeron la Biblia y dijeron, no, la Biblia dice que los judíos tienen que regresar. Deutrenomio 30. Ahora, no sé si tú hablas inglés, si no, lo siento, pero hay dos películas buenas. Hollywood es fea, y muchas veces las películas son malvadas, y no recomiendo ver una película. Pero habían dos películas hechas de Hollywood que para mí son buenas, porque hablan de cuando regresaron a la tierra. Uno se llama Éxodo. Éxodo se llama en inglés. Entonces, contiene este famoso Paul Newman. Y esa es la historia de cómo regresaron los judíos a su tierra en un barco que se llamaba el Éxodo. Qué raro, ¿verdad? La primera vez en el Éxodo cruzaron y entraron en la tierra la primera vez con Moisés. Otra vez en este año regresaron en un barco que se llamaba el Éxodo. Qué bendición. Entonces, no sé si puedes hablar en inglés, pero si puedes, recomiendo esta película Éxodo. Or Exodus. Entonces, había otro que se llama Cast a Giant Shadow, que contiene este autor famoso, Kirk Douglas. Y es la historia de él que era un soldado. Pero como él fue a Israel y fue como un general, y como él peleaba para ganar más tierra en aquel fecha. Y es pues tremendo, porque es una historia verdadera y interesante. No sé en español cómo traducir, Cast a Giant Shadow. Vamos a ver si puedo darte, si está una traducción. Hecha una sombra gigante, o gigántica, o algo así. Es una película interesante porque es como documentario casi de cómo Israel ganó su tierra en 1948. Y cómo los árabes querían atacar y robar. Deuteronomio 30, versículo 3 al 5, es una profecía. Y mire lo que dice. Deuteronomio 30, 3 al 5. El Señor también volverá tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y tornará a recogerte de todos los pueblos a los cuales te hubiera esparcido el Señor tu Dios. Pues aquí estamos mirando los esparcidos. Pero Dios dijo que va a tener misericordia y traerlos otra vez a su tierra. Cuatro, y si hubieras sido arrojado hasta el cabo del cielo, de allí te recogerá el Señor tu Dios, y de allá te tomará. Y volverte a el Señor tu Dios a la tierra que heredarán tus padres, y las poseerás, y te heredará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Entonces la Biblia dice que si Dios va a recogerlos si están esparcidos dentro de las naciones, y traerlos otra vez en la tierra. Y exactamente es lo que Dios hizo. Ahora, la Biblia también nos enseña algo, y yo puedo decir algo, yo puedo profetizar ahora mismo. No es mi palabra, ¿verdad? No estoy profetizando algo nuevo, solo estoy profetizando lo que la Biblia profetiza. Ahora, que según la palabra de Dios, ahora que Israel está en su tierra otra vez, la Biblia dice que van a reconstruir su templo. Según la palabra de Dios, en el futuro, algo va a pasar en el templo de los judíos en Israel. Entonces los judíos tienen que reconstruir el templo. Y yo pienso que en un año, dos años, tres años, muy poco van a reconstruir, porque la Biblia nos enseña que algo pasa en la tribulación en el templo. Bueno, estamos muy cerca del rapto, según la palabra de Dios, y cuando viene el rapto, siete años, Dios va a castigar, o dar su juicio. Y va a salvar a Israel. En los últimos tres y medio años, según la palabra de Dios, el anticristo va a tomar control. Israel tiene que huir, 1260 días. Entonces van a perder otra vez su tierra, lastimosamente. Pero solo por tres y medio años, según el libro de Revelación o Apocalipsis. Después vendrá Armagedón. Y a Armagedón, Dios va a destruir los enemigos y va a gobernar o reinar en el manedio por mil años. ¿Ok? Mucho, mucho, mucho de esto voy a hablar, pero solo pocos versículos porque no me queda tiempo. Pero así enseña la Biblia. Venga conmigo a Zacarías 6, 15. Y mira esta profecía. Zacarías 6, 15. Y los que están lejos vendrán y verificarán en el templo del Señor. Y conoceréis que el Señor de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y será esto si oyeres obediente la voz del Señor vuestro Dios. Una profecía que cuando regresa a Israel a su tierra, van a reconstruir su templo que había ahí antes. Y yo sé que la Biblia es verdad. Y yo sé, según Pablo, que tiene que estar el templo reconstruido. Vamos a 2 de Tesalonicenses. 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Versículo 3. 2, 3 dice. No os engañe nadie de ninguna manera porque no vendrá, ¿qué? El día de Cristo. El versículo 2. Alguna Biblia dice el día del Señor. No, no, no. Correctamente traducido es día de Cristo. Esto es el texto recibido. Y correctamente está hablando del rapto. El rapto no viene hasta que viene primero esto. Versículo 3. Hasta que venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. El anticristo tiene dos nombres. El hombre de pecado y el hijo de perdición. Y ese es el tiempo, según la palabra de Dios, en que el anticristo va a gobernar después del rapto. Miren lo que dice que él va a hacer. 4. El que se opone y se exalte sobre todo lo que es llamado Dios o que es adorado, tanto que, como Dios se asienta en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo que él es Dios. Según la palabra de Dios, hay profecía de cosas que han de pasar en los últimos días. Y la profecía dice que vendrá uno que es el anticristo y él va a sentar en el templo reconstruido en Israel, en Jerusalén, y decir, yo soy Dios. ¿Cómo puede pasar esto si los judíos no están en la tierra otra vez y si no hubieran reconstruido el templo? No puede pasar esta profecía. Pero ya hemos visto en nuestros días que ya están, y muy pronto, poco, van a reconstruir para que la profecía de la Biblia pueda pasar. ¿Cómo es que uno puede decir, yo no creo en la Biblia, cuando todo lo que la Biblia dice ya está pasando en nuestros ojos? Para mí es interesante. Ahora vamos a Isaías 9. Isaías 9, ¿ok? El libro de Revelación o Apocalipsis habla mucho de todo esto. Y la Biblia dice que sí, Dios permite al anticristo hacer eso. Pero cuando viene Cristo a Armagedón, Cristo va a sentar y gobernar y reinar. ¿Dónde? En Jerusalén y en el trono de David. Isaías 9, 6. Porque un niño no se es nacido. Está hablando de Jesucristo. Hijo no se es dado y el principado sobre su hombro. Y llamarás su nombre admirable, consejero Dios fuerte. Jesucristo es Dios, manifestado en la carne. Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán término. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. Desde ahora para siempre, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Jesucristo vendrá y se enterará en el trono, en Jerusalén, en el trono de David. ¿Sabes qué? Hace poco los arqueológicos en Israel han descubierto donde vivía David. Y todo, todo lo que era su cuarto y todo, todo, era abajo de un lugar de parqueo. Y ellos se desenterraron y wow, aquí hasta que encontraron sellos de gente en la Biblia y todo. La Biblia es la verdad. Ahora, la Biblia dice que vendrá primero el rapto, después el anticristo. El anticristo va a entrar y sentarse en el templo y decir, yo soy Dios, cuando él no es Dios. Pero una cosa interesante. En el templo siempre tienen el arca o la arca. Siempre me equivoco, ¿verdad? Es el arca o la arca. Siempre olvido. Pero arca. Y ahí está el arca. ¿Ok? Interesante cómo tenemos palabras en inglés que no existen en español. Pero mi pensamiento es esto. En el Antiguo Testamento, el tabernáculo o el templo, tenían que llevar adentro del lugar más santísimo y poner su sangre aquí para ser perdonado. En el arca. Pero el arca fue diseñado como si fuera una silla. Y ahí está el arca. Y algunos han dicho que era una silla. Porque es la silla en que se sentó Dios. Cuando aceptó el sacrificio, se sentó y se llama tabernáculo. Porque un tabernáculo es donde Dios bajó para tabernacular con su gente. Y todo el pueblo de Israel dijo, nuestro Dios está sentado ahí. Él está en nuestra presencia. Entonces, era diseñado el arca como una silla. Y aquí arriba en español se llama el propiciatorio. ¿Sabe qué se llama en inglés? Qué increíble. Esto en inglés se llama the mercy seat. Y una seat es una silla. La silla de misericordia es la palabra en inglés. Pensando en esto, yo digo, mire, la Biblia dice que el anticristo va a entrar en el templo y sentarse. ¿Dónde va a sentar? En el arca. Y decir, yo soy Dios. ¡Wow! Toda la profecía de la Biblia es verdad. Pero él por poco tiempo. Porque él no es el Dios verdadero. Es el falso, el anticristo. Vendrá el Dios verdadero, Jesús. Y él va a sentarse por mil años. Pero para hacer todo esto, hay que estar en Israel otra vez, los judíos. Y ellos tienen que reconstruir su templo. Y cuando está reconstruido el templo, ya puede pasar mucha de la profecía del libro de revelación. Para mí es interesante. Muchos dicen, el libro de Apocalipsis o revelaciones de historia pasada. ¡Ja, ja, ja! ¡Mentira! Es de cosas que han de venir. Y sabemos nosotros esto, porque mucho de ha de venir, tiene que pasar cuando Israel está en la tierra. Y ya están otra vez en la tierra. Entonces yo veo todo futuro todavía. Y hay que venir. Va a gobernar por mil años, sentado en el trono, en Israel. Gobernando sobre su pueblo, Israel. En el trono de David. Gobernando sobre los judíos. Mil años. Siempre miramos a Satanás, quieren imitar. Quieren imitar a Satanás todo. ¿Qué quería Hitler? Hitler vino para matar a los judíos. Mató a muchos judíos. ¿Y qué quería Hitler? El Reich. El tercer Reich de Hitler. ¿Verdad? Que hizo un Reich mil años. Hitler quería su propio mil años de gobierno. ¿Por qué? Porque fue poseído y guiado por el diablo, digo yo. Bueno, mucho más que podemos decir. Pero quería explicarte esto. ¿Puedes verlo? ¿Puedes ver que la Biblia es verdad? Según la palabra de Dios, la tierra es de Israel, el pueblo escogido de Dios. ¿Ok? Hoy en día, miramos muchos diciendo, ¡No! Es la tierra de Palestina. Los árabes. Y es la tierra de Palestina. ¿De Palestina en verdad? ¿Es de Palestina de verdad? Bueno, si uno no cree en la Biblia, pues yo sé por qué quieren decir eso. Pero como cristiano, yo leo en la Biblia que, no, según Dios, es de los judíos. Entonces, ¿cuál lado estás? ¿El lado de Dios o el lado del mundo? Porque usualmente el mundo está abajo de Satanás. Satanás se llama el Dios minúscula, de minúscula, de esta tierra. Y él está empujando todo. ¿Para qué? Para que él pueda sentarse y reinar y decir que él es Dios. Ah, ya me entiendo entonces por qué muchos están en contra de Israel. Porque están apoyando la nueva orden mundial. Apoyando al anticristo. Venir y sentarse allí, como la Biblia dice. Ah, ya sé entonces por qué hay muchos que están en favor de Palestina y los árabes y en contra de Israel. ¿Y tú? ¿Puedes verlo? Isaías 16, 5. Isaías 16, 5, dice así. Y despondrá ese trono en misericordia. Y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David. Quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Jesús gobernando en Israel, reconstruido. Toda la ciudad de Israel reconstruida en el trono de David sobre los judíos. En aquel entonces. Oído hemos la soberbia de Moab por extremo soberbio. Su soberbia y su arrogancia y su altevez. Mas sus mentiras no serán firmes. Moab. ¿Quién es Moab? Moab era los árabes que tienen descendencia de los dos. Y hoy en día miramos a ellos diciendo, tenemos derecho a esta tierra. Ah, ¿es mentira eso? Porque Dios, bueno, debemos escuchar a Dios, ¿sí o no? Dios dice que esta es tierra de Israel. Olvide mostrarle algo, ¿verdad? Aquí tenemos este libro, que es un buen libro en inglés. Bueno, en español todavía no está traducido. Pero este hombre que escribió este libro, que es un libro de enseñanza de la Biblia, mostró una mapa de lo que la Biblia dice es en realidad la tierra de Israel. Y hemos leído en Génesis, que esto es la tierra de Israel, y dice, del mar, el gran mar, hacia el río Eufrates. Todo esto es lo que Dios prometió a Abraham. Y mire, es muy más largo que el mapa hoy en día de Israel. Israel hoy en día es así. ¿Y sabes qué? Entonces, Hitler era del partido de socialismo. La palabra nazi significa partido nacional socialista. Ahora se convirtió en un dictador, ¿verdad? Hitler, y fascista o algo así. Pero comenzó con el socialismo. Hoy en día el partido de socialismo en los Estados Unidos, los Democrats, son los que están en contra de Israel. Yo no entiendo. Dicen que, no, Israel no tiene derecho a la tierra. Si tú has estudiado a los nazis, los que vinieron del partido de los socialistas, ellos en su guerra hicieron lo que se llama un movimiento pincer. Y en la guerra, un movimiento pincer era ir a los dos lados, y aquí está su enemigo, y hacer así. Y ya tienes dos lados, y él no puede escapar. Esto se llama un movimiento pincer, ¿verdad? Mire a Israel. No soy bueno en dibujar mapas, ¿verdad? Pero más o menos Israel es así. Aquí se llama la franja de Gaza. Dieron a los árabes este partido. Esta zona, la área de Cisjordania, dieron a los árabes. Mire lo que es un pincer movement, un movimiento pincer. Cuando están listos los árabes, ya están ya a los dos lados. Ya pueden atacar a Jerusalén y votar fuera a los judíos. Todo esto diseñó los qué? Los políticos. Los que están en contra de Israel, por medio de convenios y cosas así. Así dividieron la tierra. Y Israel dijeron, no, no, es nuestra tierra. No, cállese. Y dieron más tierra a los árabes. ¿Y qué pasa? Ya está todo diseñado para atacar a Jerusalén, tomar control, votar fuera a los judíos. ¿Qué pasará, según la Biblia, cuando están votados fuera? Anticristo. Se sienta y dice, yo soy Dios. Y ya sabemos que ya es el tribulación. Miramos todo esto. Miramos todo lo que está pasando. Otra cosa que quería decir. Interesante, olvidé decir. Árabes y judíos, ambos vienen de Abraham. Aquí en los Estados Unidos hay un hombre que se llama Jared Kushner. Jared Kushner hizo un pacto entre los árabes y los judíos. Que se llama Abraham Accord. El acuerdo de Abraham o el pacto o convenio de Abraham. Porque él dijo, somos dos de Abraham, vamos a tener paz. Pero los árabes no quieren paz. Jamás quieren paz. Ellos quieren toda la tierra. Para que puedan entregar a su Dios, el anticristo, el trono. Dios dice, no, no, no. El trono es mío. Yo, Jesús, vendré después de esto. Tomaré la tierra y daré la tierra yo a mi pueblo, los judíos. Entonces, yo no sé en cuál lado está. Si a mí no importa. No quiero tomar lados. Solo quiero paz. Pero yo leo la Biblia y yo quiero saber, ¿qué está pasando? Porque hay muchos hoy en día que quieren decir que Israel es malo y quieren apoyar a los árabes. ¿Qué pasa? Todo eso. Y yo veo, ah, ya entiendo. Nosotros tenemos la Biblia y el Dios de la Biblia es Jehová o el Señor. Jesucristo es el Señor, según la Biblia. ¿Los árabes tienen el mismo Dios? Bueno, ellos adoran a Allah. ¿Allah es el mismo Dios? Bueno, en inglés hay un sitio web donde puedes ir que se llama WorldNetDaily, WND.com. Y ellos hicieron una investigación y estudio y fijaban que los arqueológicos descubrieron un escrito de 1700 años atrás. Y dijo esto, 1700 antes de Cristo, dijo esto. Allah es el Dios de violencia y rebelión. Ahora, si tú conoces tu Biblia, ¿quién es esto? ¿El Dios verdadero? No. Lucifer. Lucifer es el que cayó del cielo y quería pelear contra el Dios verdadero. Lucifer es el que va a sentarse aquí y decir, yo soy Dios. Y votar fuera. Entonces, todos que están dando la tierra a los árabes, están dando la tierra a Lucifer o Satanás. Apoyando la agenda de Satanás, no la agenda de Dios. Qué horrible pensar, pero es la verdad si tú crees en la Biblia. Entonces, ¿en cuál lado debemos estar? ¿En el lado del mundo o en el lado de Dios? Yo quiero seguir a Dios y por esto yo quiero leer la Biblia y saber por qué pelean allí. Y yo veo claramente que el mundo está en contra de los judíos. Es porque ellos están en favor de Satanás. Y quieren apoyar a Anticristo. Y esto es una agenda en que no puedo ir yo. Bueno, eres salvo. Hay que venir a Jesús porque Jesús es el que gana al fin. Y Jesús es el que gobierna por más tiempo. Y si tú no tienes Jesús, pues tú no tienes la verdad. Porque Él dijo, yo soy el camino y la verdad. Y nadie viene al Padre sino por mí. Gracias por escuchar este sermón. Espero que pudiste entender mucho más de todo esto. Y espero que puedas compartir con otros esta verdad. Dios te bendiga. Adiós.